Regalando pelotas a los niños, aquí ya nos regalaron una para Adrián. A ver Adrián, a ver voltea la cámara. Ya, regalaron una pelota. Ah, acá regalaron nomás, regalos, te dieron. Dos pelotas le dieron, las maestras ahorita. Parece ser que ya van de vacaciones. ¿Van de vacaciones, no? Ya. Ah, hoy salen. Ok, vamos a pausar. ¿Qué te dieron? ¿Pizza? Sí. Pizza, bolo, la pelota y un seven y dulces. A mí me dieron dos pelotas y la... Ándale. Dos pelotas, Adrián le dieron esa y la que tengo aquí, la amarilla. A ti te dieron dos pelotas también. Y también me he dido un bolo. Ah, qué bueno. Sí te vi bailar el próximo año. Hasta que ahí se le caían los cuartitos. Date la vuelta por allá. Sí, porque son eventos especiales. Tiene Leslie ya, mírala. Ay, estoy al fin. Vámonos. Vámonos. Tito, ¿me puedo tomar una foto con Santa? ¿Dónde está Santa? No, aquí tengo los niños. Se ve que cuídalos. Yo también, Tito, me puedo tomar. Ándale, nos metimos. El Santa, ese, el Santa, el Santa es el papá de Gitan. ¿Le dejan? ¿Le dejan pasar? El Santa es el papá de mi amigo Gitan. A ver. Sí, café. A ver, ven. Yo también le pude tomar una foto con él. ¿Podemos pasar? Ajá. ¿Así? A ver, ándale pues, pásense. Si lo dejan pasar, hasta allá. Gracias. Ay. Que se quieren tomar una foto con Santa. ¡Montrana, hola! ¡Ay, qué panzana! ¡Santa! ¡Jajaja! Mira, la pelotita. ¡Hola, cómo es la verdad! Santa se está quedando solo. Vamos, pórenme con Santa. ¡Santa! ¿Qué lo puedes con Santa? ¡Santa! Hola ¿Qué necesitan? No, eso es Papá Noel A ver Bebe pues un abrazo a Santa A ver, bebe A ver A ver, eso es, así Les di whisky Vodka A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Leslie, arrímate Ah, que la niña quiere un autógrafo en la pelota Leslie, abraza a Santa Ándele pues ¿Ahora quién sigue? Adrián, Adrián, ¿no vas a abrazar a Santa? Ahí arrímate con Santa Adrián Adrián, arrímate Volteate para acá ¿Qué? ¿Qué? Ah, está todo escondido Ahí en la chamarra Gracias Muy bien Santa Claus, ¿me va a traer mis regalos? Es que ya le trajo a mi prima Lucy También a mí me va a traer regalos ¿Eh? Me va a traer regalos Oh, sí Hola, Santa Claus Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién es Itan? Él es tu, es su papá, ¿verdad? Oh, él es Itan, ok No, soy Papá Noel Es Papá Noel Es Papá Noel Si, 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 si estuviera muy extraño Pues tal vez se espantaran Es un distraje No, no, no Me falta rasurar Ah, sac, sac Ah, no, ¿tienes pelo? Sí, y mucho Mira, cuando yo sea viejito así voy a poner el pelo ¿Quién más? ¿Quién más? Vámonos pues Adiós, Santa Adiós, dile Adiós